El análisis, el debate, las voces y las entrevistas se escuchan y se viven en el nuevo Fasión W. Con Jorge Sánchez y el sillón de los sabios. ¡Levanta servicio! ¡Le remate con la cabeza! Inicia ahora. Al aire. El juego genera. En W Deportes. Identidad. Conectamos tu pasión. Y pasión. Tu pasión W. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Sean todos a una nueva, nueva edición de Pasión W. Los saluda con muchísimo gusto Esteban Garrido. Son las 10 de la mañana con dos minutos prácticamente. Tiempo del centro del país. Estamos completamente en vivo en este miércoles 20 de septiembre. Donde estaremos platicando de muchos temas interesantes del fútbol mexicano. Por supuesto, porque la América presenta una nueva lesión y es de gravedad. Con un defensa central. También estaremos platicando de la UEFA Champions League que ya arrancó. Y tendremos un enlace hasta el Santiago Bernabéu. Porque el Real Madrid tendrá participación justamente en este día. Estaremos platicando de eso y mucho, pero mucho más en esta nueva edición de Pasión W. Gracias, gracias a toda la gente que ya se está conectando. Y vamos saludando a nuestros compañeros el día de hoy. Jorge Sánchez, ¿dónde andas? Nos dejaste solos acá en cabina. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Esteban? Gracias, amigo, por la cobertura. Por supuesto, desde muy temprano estamos acá en Televisa Chapultepec. Nos tocó narrar el Sub-19 para VIX. Un duelo muy interesante entre los equipos juveniles del Benfica. Las aidas de Benfica contra los Todos Rojos de Salzburgo. Empezamos a conocer a las próximas figuras del fútbol internacional con este tipo de torneos que ya tienen una tradición y que, por supuesto, ves en las tribunas de estos campos de entrenamiento de los equipos profesionales, cómo van muchos visores, ¿no? ¡Mira nada más, mi niño! Está el Kikin Baby también. Bien acompañado. Pobrecito niño. Pudiéndose parecer a su mamá, que es guapísima, se parece al desgraciado de su padre, carajo. Me tiró el teléfono. Oye, mi niño, qué gusto saludarlos. Aquí estamos, aquí estamos muy atentos. Te estábamos escuchando muy atentos los dos. Que no sé por qué te cuesta el trabajo decir glorioso Benfica. No entiendo por qué nunca has aprendido. ¡Dije! ¡Dije eso! ¡Dije eso! ¡Aquí jugó el Kikin Fonseca! No dije glorioso Benfica. Porque me cuesta. Acuérdate que águilas ni los volados, mi niño. Bueno, pues me tocó ser águila en algún lugar, ¿no? Pero bueno, no, sí, tienes razón. Siempre en todos esos partidos, obviamente, de ahí puede salir la futura estrella y hay visores por todos lados, obviamente, ¿no? Sí, y muchos de estos chavos ya se cotizan alto, definitivamente. Ya valen una lana. Una lana. Y tienen cuatro extranjeros. Son sub-19, muchos de ellos. El promedio de edad era de 18 años, 5 meses. El portero, por ejemplo, tiene 18 años. Es un polaco. Marcel Méndez Duczynski. Y buenas condiciones el chavo, ¿eh? 18 años, 1.90 de estatura. Ahí te lo encargo. No, pues por eso te digo. Lo quiero para mis pumas. Yo también, yo también. Fíjate cómo son las estructuras de diferentes ligas. No sé, tú dices extranjeros, pues juegan como comunitarios, ¿no? Entonces, es diferente, aunque son aceptados sin ser portugueses. Pero bueno, hay muchas cosas que también podemos aprender de allá. Y también ellos, hay algunas cosas que no manejan del todo bien. Pues iban ganando tus superáguilas del Benfica, uno por cero. Y me los empataron al 87. Pero me los empataron al 87. Normal. Todos los rojos del Salzburgo. Así que, síguele mi Esteban, sigue saludando. Sí, por supuesto, porque ya tenemos también a Braulio Luna. Braulio, te saludamos con gusto, por supuesto. Pues bueno, hoy estamos platicando de temas muy, muy interesantes. ¿Cómo estás, Braulio? Muy bien, Esteban, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, Quiquín. Aquí ya se nos unió el Prezi, el Calaco. Gusto saludarlos a todos. Aquí nada más escuchando al Quiquín con sus gloriosas águilas del Benfica. Sabes mucho, Muñe. Sabes mucho. Tú sí lo sabes decir. Lo sé, lo sé, lo sé. Arturo Villanueva, el Prezi, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer acompañarlos y deleitarme con el amplio conocimiento del Quiquín. Ahí hablando de sus poderosas águilas. Pero creo que la jornada se la lleva Iván Provedel en Europa, ¿no? Este arquero que al minuto 94, portando el número 94 precisamente de la Lazio, le empata el uno por uno al Atlético de Madrid sobre la hora. Este arquero ya había hecho un gol similar. Bueno, para rematar cabeza ya lo quisiera Quiquín ese remate y no los quiquinazos que tiraba. Oye. Pero ni tantán, ni tantán, ni figuras. Y tantán, figuras y tantán. Nació en el 94. Mide uno 94 y le hace gol al Atlético de Madrid en el 94, ¿no? Algunos datos curiosos de este guardameta. Y sí es cierto, a Luis Roberto Alves Zague nunca le vio un remate con la cabeza como este arquero, ¿eh? Ni en velorio cabecea al Zaguinho. Ni en velorio cabeceaba así, pero además el movimiento que hace desde la línea de atrás y dónde la pone, ¿no? Tremendo gol al 94. Sí, un golazo, por supuesto. Estaremos platicando también de la UEFA Champions League porque arrancó ayer con partidos interesantes. Hoy continúa justamente ya a las 10.45 de la mañana en unos minutos más el Real Madrid que se estará enfrentando al Unión Berlín y otros partidos muy, pero muy interesantes. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes al número de WhatsApp 556500757. Y abrimos justamente con las Águilas de la América, el conjunto de Cuapa que hoy se puede ir al liderato de la Liga Mexicana. Estará enfrentando a Querétaro en partido pendiente de la jornada número 2. En caso de que la América gane este partido, estaría accediendo ya al primer lugar de la tabla general. Un América, Kikín, arranco contigo que generó muchas dudas en el arranque de torneo y ahora está a un triunfo de ser líder, ¿eh? ¿Cómo estás, mi querido Esteban? Te mando un abrazo. Sí, había muchas dudas con este América porque no era un equipo equilibrado, porque tenía muchos problemas defensivos, inclusive algunos lesionados. Le había costado mucho trabajo en la defensa. Pero fíjate lo que es ganar un partido clásico tan importante contra Guadalajara y mantener tu cero atrás con Lichnowski, con Juárez, jugando bien ahí en la central. No tuvieron mucho trabajo, es la realidad. Pero sí nos quedamos ya con este América poderoso que le ganó 4-0 a Guadalajara y parece que ya es un América equilibrado, que ya es un América sólido. Pero hay que ser un poco... hay que tener tranquilidad porque vienen otros rivales, vendrán otros partidos de más exigencia para Lichnowski, para Juárez, para esa línea defensiva. Y entonces sí veremos si esta América ya es el candidato número uno. Porque para mí el candidato a la América del título será siempre antes de iniciar los torneos por los planteles que arman. Pero para ser el candidato número uno yo me esperaría un poquito para verlo con rivales mucho más fuertes, que Chivas no pasa por buen momento. Y yo creo que va a ganar el día de hoy. Perdón, Pérez y mi figura. Yo creo que le va a ganar a Querétaro. Viene con ese envión de ganar el clásico. Querétaro da unas buenas, otras malas y otras regulares. Esa es la realidad de Querétaro. Y creo que América es súper líder el día de hoy. Ahí está. Nada más necesita el triunfo, mi querido Pérez y el América para conseguir el liderato. Ya lo platicábamos. Y ayer se dio la noticia justamente de la lesión de Néstor Araujo. Repetimos rápidamente el comunicado. Presentó una ruptura de ligamento colateral de la rodilla derecha. Pues bueno, estamos olvidando ya Néstor Araujo el resto del campeonato. Pérez, ¿le perjudica a la América? ¿Qué tanto será algo complicado para el conjunto de Coapa, para André Yardine, reponerse esta lesión de Araujo o no le afecta en lo absoluto? Mira, en este programa, después de la League Cup, dijimos que había que tener paciencia con América. Incluso ya había gente que quería echar a Yardine, que había una crisis severa en América, que el equipo no funcionaba. Y dijimos que era cuestión de tiempo, de que tomar el equilibrio el equipo. Tiene muy buen plantel, tiene una ofensiva muy poderosa. Y creo que ha ido encontrando el funcionamiento y con ello los resultados poco a poco. Sin duda, un jugador de experiencia que se lastime de esta manera es una pena, ¿no? Y siempre irá en detrimento de la competencia y del plantel. Pero creo que América tiene la suficiente gente como para cubrir esa baja y seguir en ascenso. Obviamente le va a pegar y es una baja importante, pero creo que no se verá reflejado tanto en los resultados porque América está bien cubierto y coincido con el figura. Creo que Querétaro va a tener una noche difícil el día de hoy. Braulio, ¿cuál va a ser la pareja? ¿Cuál debería ser la pareja de la América en la defensa central? Se debe mantener con Lichnowski y Ramón Juárez. Para este partido todavía no estarán Sebastián Cáceres e Israel Reyes. Pero una vez que se recuperen, ¿cuál sería la dupla espectacular de la América en la defensa? Pues equipo que gana, repite, ¿no? Y ni le muevas. O sea, América se dio con mucha jerarquía ante Guadalajara en el Clásico. Si bien, como dice el Quiquín, no les llegaron tanto, no tuvieron tanta chamba, creo que Yardiné tácticamente sí equilibra el tema de Kevin Álvarez con Fuentes del otro lado. Un Fuentes que volanteaba más, en vez de ir por fuera, volanteaba más. Un Jonathan Dos Santos que parece ser que traía el librito de cómo jugar en medio campo a uno o dos toques, saberse meter entre los centrales, saber de repente regresar como volante por derecha para que Kevin Álvarez regresara con más comodidad. Eso sí se lo puedo atribuir a Yardiné, al propio conocimiento de los jugadores. Pero América, pues imagínate, estábamos diciendo que podía entrar en crisis, que se podía ir Yardiné, que podía pasar cualquier cosa en América y que no estaba en buen momento en la torre. O sea, si ahorita no está en buen momento, imagínate cuando lo esté. Yo sí coincido que con Querétaro va a ser un partido en donde otra vez ofensivamente vamos a ver a un América contundente. Esa es la realidad, porque si hay un equipo que está medio gitanón ahorita, es el Querétaro, te puede ganar 4-0 después de meter 8. Así lo veo. Y lo de Arauco, o sea, esa lesión es de las más latosas que hay, porque no es el ligamento colateral medial, para entenderlo es el externo, no el interno. El interno, pues vaya, o sea, sabes perfectamente qué hacer. Pero estaba checando, incluso le pregunté a un doctor, y es un ligamento que estabiliza mucho y te da fuerza en la rodilla y en el cuádricep. Y cuando no está bien, de repente puedes estar corriendo y se te va la fuerza y te caes, se te desestabiliza, te empieza a doler la parte del peroné, porque se conecta entre el fémur y el peroné, para tener toda esa fuerza en la rodilla. Entonces, dicen que es una lesión muy, muy complicada para Néstor Arauco. Oye, Muñeco, ¿no te rompiste tú este esquiando? No, yo me rompí el cruzado esquiando. ¿A quién se le ocurre? Oye, yo les iba a decir nada más que qué visionarios los directivos de América, Santiago Baños, ¿no? Porque contratan al Ignoxi, de último minuto dijimos, fue una compra de pánico, porque tenía cuatro meses sin jugar este elemento chileno alguna vez de selección nacional allá en Sudamérica, pero ellos pensaban en primera instancia deshacerse en esta ventana de Néstor Arauco. Lo querían vender, lo que pasa es que no hubo ofertas, pero la defensa central de América para este torneo era Cáceres y Reyes. Ahora, Cáceres y Reyes siguen siendo muy jóvenes. La gran preocupación para América, me parece, es el bajo nivel que hoy muestra Reyes, que incluso ya también lo llamaba una selección nacional y se nos está cayendo el ídolo, ¿eh? Reyes tiene que ponerse las pilas, porque sí, en su inicio de la carrera mostró mucha concentración en los partidos, mucha solidez, mucho enfoque en lo que él quería. Llegó un equipo grande, llegó a la selección y en la selección estuvo titubeante. En la selección, la verdad, no respondió como creo que todos esperábamos, a lo mejor ese nuevo central que ya no íbamos a batallar, que ya teníamos un nuevo central muy sólido. Lo mismo le está pasando a Víctor Guzmán en Monterrey. Esos jugadores empiezan muy bien con esos objetivos claros, no sé, no sé, no estoy en el día a día, no platico con ellos, no sé qué pase en su mente, porque calidad la tienen y de repente como que empieza una relajación y se nota en el terreno del juego. El otro día con León, Viñas le gana muy fácil a Víctor Guzmán con un concepto de marca muy básico y que no lo hace Víctor Guzmán y cosas que no mostraba, errores que no mostraba en el inicio de su carrera, le anticipa muy fácil, nada más le mete el cuerpo y lo deja fuera. Entonces, se tienen que poner las pilas esos jugadores porque sí han logrado algo, pero creo yo que no han logrado lo que ellos quieren en su carrera. Entonces, no sé, habría que saber, no sé por qué salieron globos ahí, no sé qué onda. Ya se está aventando globos. Es que, no sé qué onda, como que la nueva, la actualización esa nueva me salen cosas y luego le hago así, le doy una manita y la fregaba así. Pero, pero estos jugadores tienen que retomar ese nivel porque tienen físicamente y tienen calidad de selección, inclusive de exportación. Pero si siguen así, si siguen así, van a terminar sin ninguna de las dos. ¿Y quién? ¿Qué me dices de Chiquete y Sepúlveda? Si estamos hablando de centrales de selección nacional que están pasando un pésimo momento en Guadalajara. O sea, lo de Chiquete y Sepúlveda son los titulares o los centrales con más partidos en Guadalajara en los últimos torneos y de verdad, sí, son equipos enormes que van bien por arriba, pero no llegan a ser eficientes, no llegan a consolidar lo que yo creo que necesitan para poder pelear un puesto en selección nacional o incluso en Guadalajara. Sí, coincido, ¿no? Chiquete ha mostrado cosas muy importantes y el Tiba también, Sepúlveda, se vio mal con selección, tuvo ahí un par de errores importantes en algunos de los goles. Yo no sé ustedes que estuvieron en equipos grandes y que tuvieron un paso importante en selección, si ese cambio del que hablaba el Jiquín, sobre todo me refiero al equipo nacional, a la selección, cuando entras hay un proceso de adaptación, hay cierto nerviosismo, cambia el panorama o por qué se ven afectados y eso se ve también en detrimento en el rendimiento que tienes en el equipo, ¿no? Porque vas con mucha expectativa a la selección, se habla, como decía el Kikín, de incluso ser los siguientes jugadores a consolidarse, no tienen una buena aparición y por ahí le pega en la seguridad que muestran todas las semanas. Fíjate, figura que sí, y ahorita adelantándome a la muñe, hay tema trillado, pero creo que yo creo, no sé, ya Braulio no lo dirá, si hay jugadores de club y hay jugadores de selección. En selección nacional, pues sabemos que es una presión y un peso diferente a cualquier equipo, es la realidad, estás representando a tu país, si eres elegido entre tantos futbolistas como el mejor para representar a tu país y cada oportunidad es una presión que tienes que aprovechar o desaprovechar. Entonces, no creo que sea tanto por el tiempo de adaptación a la selección, es simplemente aprovechar, saber, mostrar tu personalidad, tu jerarquía, tu nivel de futbolista con cualquier camiseta que te pongas. Claro, no porque el Tiba a lo mejor ya no jugó bien o ha cometido errores en selección, pues bueno, ya jamás volverá. Tiene oportunidad de reivindicarse, regresar y mostrar otra cara, así todos los que han cometido errores en sus oportunidades con selección. Pero no creo que sea por el proceso, porque deben de llevar un proceso, sino por una situación que ellos, no sé si se presionaron de más, mentalmente no estuvieron bien preparados o enfocados, concentrados para jugar con la selección en este momento. No sé si Braul lo consiga conmigo. Sí, sí, no hay proceso de adaptación, o sea, estás jugando en teoría por las convocatorias que hace el seleccionador nacional con lo mejor de lo mejor. Entonces, eso te facilita más tus tareas. ¿Por qué? Porque estás con el mejor lateral, con el mejor contención, con el mejor volante por izquierda, interior, volante extremo, como quieras, y eso te tiene que potencializar. O sea, la personalidad y liderazgo que tienen que mostrar en selección nacional es en el partido más molero o en el partido más importante de selección nacional. Esa situación es la que yo veo que cuando van a selección últimamente, eso es lo que hace, siento que les hace falta esa personalidad y liderazgo de que entiendan de que están en selección, no que lleguen a tratar de cumplir lo que dice el técnico, a tratar de jugar bonito, o sea, más bien que jueguen bien al fútbol, que sean efectivos y lo bonito al cabo de tres o cuatro convocatorias lo vas a poder hacer. Entonces, yo sí creo que el tema en selección nacional es más de personalidad y liderazgo que de otra cosa y como dice el Kikín, hay jugadores de selección y jugadores de equipo, sí ha pasado, esa es una realidad que de repente incluso en su equipo dice no está en buen momento y está en selección y llega y te mete dos goles o tres goles por convocatoria. Ha pasado. Sí, compañeros. Oye, haciéndole al abogado del diablo nada más, Esteban, por ejemplo, el Tima Sepúlveda en selección, cierto que se vio mal en el partido, pero también me parece que correspondía al desorden táctico que tuvo el equipo mexicano atrás. O sea, lo dejaban a campo abierto a mi pobre y se tuvo que tirar como tacle de los bañeros de Dallas en una, ¿no? Está bien, está bien esa situación, pero vamos a irnos a la jugada puntual del gol. O sea, en esa jugada ¿qué tiene que ver el desorden? Viene un centro por la orilla y tiene una marca más chaparrito que él y le remata. El Kevin es el que contra Uzbekistán estamos hablando y el Kevin Álvarez es el que trata de cerrar teniendo una marca a ayudarle a salvarle la chamba. Pero no tiene que ver con un desorden. No, no, pero lo que me refiero es que los dos laterales del equipo mexicano con Jaime Lozano intentaban ir hacia el frente y de repente el contención no se tiraba para atrás y quedaban a campo abiertos los dos centrales y de repente se veían muy nerviosos en algunas jugadores. sí tienes razón hablando del error puntual que te costó un gol no estaban desordenados él tenía una marca y no lo marcó como debería de ser a un centro si te vienes más atrás de la jugada claro le dieron tiempo y espacio para sacar el centro pero él como central no importa él tiene que estar esperando que saquen un centro y agarrar su marca y no lo hizo entonces son estas oportunidades me decía un técnico desde las fuerzas básicas cuando tengas oportunidades en donde sea tu primera oportunidad hazte notar de alguna manera hazte notar se hicieron notar de mala manera pero por ejemplo Jordi Cortizo ¿cuánto tiempo entró de cambio contra Australia? no, no de acuerdo 12 minutos y de alguna manera se las arregló y se hizo notar la gente dijo ah caray el Jordi pues muy bien entró muy bien hay que hacerte notar y retomando y termino con lo que decía Braulio del proceso a mí me tocó debutar y en mi primer partido pues gracias a Dios metí dos goles y ganamos 2-1 o sea no tenía ningún proceso y cuando fue mi debut ojo después de los debuts que Braulio jugó mucho tiempo en selección pues también hay que viene otro objetivo que hay que mantenerse o sea si ya lo hiciste bien y no te pesó en tu primer partido la camiseta de la selección ahora viene el mantenerse y mejorar y crecer o sea el fútbol el deporte la vida pues es constante crecimiento y renovación de objetivos y sueños oye Esteban ¿qué te parece? ya hablan como viejitos estos ¿no? Están no hablan si también si también te incluyó a ti ¿por qué dices Están? El Tomás le dijo la olla y lo peor es que yo soy el más grande ¿por qué retiraron a Trenes? No sean gachos oigan pero yo les iba yo les iba a preguntar entonces ¿qué tan preocupante es esta situación? porque lo mismo ¿no? Guillermo Ochoa dijo si alguien quiere mi lugar pues que venga y me lo gane ¿no? con los defensas parece que en la selección está pasando lo mismo no vemos claro quien pueda llegar levante la mano y quite a esos futbolistas que para muchos ya no están para la selección mexicana pues qué tan preocupante es que no estamos no sé si no estamos produciendo futbolistas de calidad o cuando les toca dar el salto lo decían Braulio Kikín de repente ahí es donde falta ¿no? que aprieten un poco Sí 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 hay que apretar en el en el tema mental incluso porque lo lo bueno no me va a dejar mentir el press y que ha estado en en equipos también últimamente o sea la mentalidad del jugador que ya llega como que de repente es digerente ya con con su maletita en mano tienen tres o cuatro partidos en primera división entrenan con el primer equipo y ya creen que pertenecen al gremio de elite del fútbol mexicano no o sea lo de Chiquetti y Sepúlveda cuando empezaron a a a jugar se veía que eran jugadores con mucha fuerza que marcaban bien que es que hacían su tarea vaya de una manera eficiente pero es como dice el Kikín va pasando el tiempo y te tienes que afianzar tienes que empezar a tener otras condiciones y ese y esa personalidad y ese liderazgo que hablo lo veo incluso en Guadalajara o sea me acuerdo no sé las últimas dos temporadas por decirte Sepúlveda y Freire de Pumas o sea encandilaban a sus equipos y eran cómplices de fácil de tres o cuatro goles por temporada para un central es un montón que te equivoques cuatro veces cinco veces por temporada en diecisiete jornadas es 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 grave y si esto no lo han visto y solamente nos dejamos llevar por la por la data bien padre ¿no? que es no hombre eh ganó ochenta juegos aéreos dio setenta pases laterales eso como que tapa mucho las situaciones muy puntuales y eso también creo yo que eso es una situación en el tema de inteligencia deportiva de todos los equipos que no se lee muy bien sí yo coincido con Braulio lo que decía ¿no? hay muchas veces que cuando debutas chavos en ciertos equipos deslumbran ¿no? tienen un gran rendimiento en las primeras fechas empiezan a destacarse empiezan a ser titulares en sus equipos y después casi siempre salvo contadas excepciones viene una curva hacia abajo ¿no? como si se sintieran ya conformes seguros en su chamba por lo que hicieron en cuatro o cinco jornadas y además también cuenta que el rival los empieza a identificar y los empieza a marcar diferente y los empieza a presionar diferente y les empiezan a tirar patadas y a chocar y ahí es cuando el jugador tiene que realmente mostrar lo que decía Braulio la personalidad del carácter para mantenerse y seguir en ascenso y no quedarse estancado en ese destello inicial que es muy común en los chavos sobre todo aquí en México ¿no? creo que si pasa más por un tema mental si es el torneo de consolidación oigan yo les quería preguntar sobre todo a ti Prezi como directivo ¿qué piensas de lo que le pasó ahora rayados de Monterrey con el tema del Tecatito los van a sancionar de forma económica porque duplicaron el número 16 ese torneo pero otra vez me parece que el sistema de la liga está mal ¿por qué? porque supuestamente si pones el 16 con el nombre de Jesús Manuel Corona te tendría que votar que ese número ya lo ocuparon en este torneo con Celso que se fue a Pachuca pero que el número no lo puede utilizar ¿no? Sí de acuerdo es un error administrativo es una digamos una laguna que hay en el sistema ya lo habíamos explicado en otros ejemplos que han sucedido en el torneo que el sistema no te lo vota debería hacerlo por sistema como tú dices que te dijera no pues por aquí no va pero al final es responsabilidad del secretario técnico creo que el secretario técnico parte de su trabajo es analizar ese tipo de situaciones las sábanas que se presentan ante los árbitros los registros todo eso va dentro de la chamba de un secretario técnico si bien la directiva tiene cierta responsabilidad creo que el principal ahí que debe de poner ojo en esas situaciones administrativas es el secretario y si pues comete comete un error que le va a salir una lanita al Monterrey pues si pero yo yo se la checaría más al sistema de la liga que también no creo que sea barato lo que está pagando mi niño por eso voy a justificar a la federación pero todos los sistemas me traen bien loco hacen cualquier cosa los de los sistemas antes era la secretaria ahora es ahora son los famosos sistemas yo creo que no no lo han actualizado ya viste los globitos que salieron acá cualquier cosa los de los sistemas en cualquier lado de repente híjole hacen cualquier cosa pero bueno si si que grave error perdón pues bueno ahí está justamente el tema de rayados de Monterrey con esta multa me está diciendo ya Edith que nos vayamos una breve breve pausa estaremos de regreso para seguir platicando de temas interesantes porque arrancó la UEFA Champions League pausa regresamos ya estamos de vuelta con más noticias e información al momento en Pasión W con Jorge Sánchez y el sillón de los sabios las 10 de la mañana con 31 minutos estamos de regreso en Pasión W ya escuchamos el himno de la gloriosa UEFA Champions League tenemos Jorge también acá ya en cabina a Bruno Valencia que nos estarás presentando a un invitado muy pero muy especial a dos aquí tenemos presupuesto para mandar a dos al Santiago Bernabéu mi estimado y también saludos a Jorge Sánchez a los super sabios efectivamente tendría yo que estar allá pero quise venir a acompañarte a la cabina mejor y tenemos allá a Darío Araujo y a Sergio Herrero en los palcos del Santiago Bernabéu ya dispuestos a ver este partido contra Unión Berlín en el que hay más de 4 mil aficionados alemanes que coparon las calles una locura verdad sí 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 para ellos es una celebración importantísima en su historia la primera vez que de forma oficial van al Bernabéu entonces ya cuando quieras los saludamos pero de una vez de una vez ya está por allá Darío Araujo y con quién más Sergio Herrero uno es ecuatoriano y el otro español entonces primero con el ecuatoriano para que vayamos familiarizándonos con otros acentos el ecuatoriano es más sencillo Darío cómo estás gusto saludarte allá en el Bernabéu Bruno qué tal gusto saludarte a ti por supuesto también a toda la gente de W Radio a la gente de Pasión tarde de Champions en el Bernabéu lo poco habitual lo habitual es ver y hablar de noches mágicas en el Bernabéu hoy tocará hablar de tardes mágicas en el Santiago Bernabéu que de a poco empieza a llenarse empieza a teñirse de blanco el nuevo estadio bastante imponente la verdad te digo a Bruno es bastante imponente con un clima bastante agradable 23 grados centígrados para ser más exactos o sea que vamos a tener un clima bastante bueno para el partido del día de hoy que ya de entrada aparece una gran novedad en el once inicial se queda en el banquillo Federico Valverde y atención porque José Lu el ex canterano del Real Madrid el ex español arranca de titular en el partido de hoy entre el Real Madrid y Unión Berlín bueno ahí está Darío te saluda Esteban Garrido de este lado pues la afición del Unión Berlín que llegó a conquistar Madrid ¿no? la capital española porque vimos videos en las redes sociales muchísima gente apoyando a la Unión Berlín en las calles de Madrid ¿cómo estás Darío? Sí la verdad es que sí aproximadamente unos 1200 alemanes incluso una mancha ¿no? una mancha roja se puede apreciar en el fondo norte del estadio Santiago Bernabéu aproximadamente 1200 1500 personas alemanas son los que están el de acá también pero no solamente alemanes sino también incluso te diría que hay más mexicanos que alemanes dentro del Santiago Bernabéu es que se encontró aficionados afuera después de saludar a Sergio Herrero escuchamos tu audio Darío pero primero déjame saludar ahora sí al español madrileño madrileño ¿cómo estás Sergio? ¿te parecieron tan poquitos 1200 aficionados de la Unión Berlín? yo creería que fueron un poquito más pero cuéntame también cómo se ve el Bernabéu por dentro porque ya algunos aficionados estaban burlando que el diseño no había quedado tal como lo prometieron ¿qué tal se ve el Bernabéu Sergio? ¿qué tal Bruno? un saludo a todos y sí la verdad que el Bernabéu imponente como siempre no sabré decirte si me parecen pocos o muchos lo de la Unión Berlín lo único que te digo que Darío y yo estamos asombrados hay una marea roja obviamente están todos juntos y imponente por dentro el Bernabéu pero estoy de acuerdo con la afición madridista que a lo mejor dice que no está igual el Bernabéu como se había propuesto el proyecto que había ofrecido el presidente es diferente a como se ve por fuera pero por dentro está espectacular han implantado tres nuevas pantallas que las estamos viendo aquí todavía no funcionan pero son pantallas Darío increíbles que en cuanto funcionen va a ser brutal y también estamos viendo el techo retratil del Bernabéu que todavía no está cerrado pero ya se puede cerrar y ojalá cuesta decirlo pero ojalá haya un partido con lluvia para ver si ya cierran el Bernabéu y queda espectacular este estadio oye Jorge pues le metimos presupuesto ya pasión W ya llegamos hasta Madrid al Santiago Bernabéu a unos minutos de que arranque este partido Jorge creo que por ahí perdimos la conexión con Jorge que le eche monedas Jorge creo que se desconectó oye yo quería preguntarles en redes sociales se hablaba de 5 mil alemanes una mancha importante para el debut de este equipo en Champions vaya historia ¿no? de estar en divisiones inferiores de incluso por ahí con riesgo de perder su estadio los aficionados se unieron para salvarlo y hoy debutan nada más y nada menos que contra el Madrid debe ser un ambientazo ahí en el partido sí correcto lo que decías son 5 mil los alemanes que están en la capital de los cuales solo 1.200 personas alemanes en este caso aficionados alemanes que venían con entradas desde Alemania ¿no? es lo que otorga el Santiago Bernabéu al equipo visitante para estos partidos 5 mil alemanes hemos visto afuera a afición alemana también intentar conseguir entradas unas entradas que rondan aproximadamente entre los 50 a 120 euros si lo compras por la web ya en reventas están de 200 euros para arriba bien lo que decía 5 mil alemanes en Madrid pero solamente 1.200 con entradas oficiales del club Jorge justamente te desconectaste cuando pues estaba diciendo que el presupuesto se fue para allá a España y te desconectas se nos acabó por ahí el internet no alcanzó oye de verdad yo les preguntaría a ustedes ¿no? ¿qué piensan de esta Champions? para mí hay dos favoritos muy claros el City y el Bayern Múnich no sé qué piensan ustedes después de la exhibición del Barcelona yo creo que habrá que esperar tener paciencia con ese conjunto Blaugrana y con este mismo conjunto de Real Madrid que nunca lo puedes dar por perdido en su torneo que es la Champions al parecer ¿pero qué piensan? creo que no lo habéis podido definir mejor el Real Madrid siempre favorito en Champions siempre favorito en su competición a pesar de que por plantilla el City sigue teniendo un equipazo aunque ya sabéis que dos Champions son muy difíciles de lograr seguidas y el Bayern de Múnich que ha conseguido otra vez ese delantero centro ese 9 que echaban de menos tras la marcha de Lewandowski y obviamente la sensación que dejó el Barça ayer también muy buena con los dos Joao los dos portugueses pero si tenemos que hablar de sensaciones lo veríamos diciendo Daria y yo antes de entrar aquí en el Santiago Bernabéu está la Bellingham manía todos los abitinados están como locos con el inglés todos los abitinados tienen un nuevo ídolo un ídolo que antes era Vinicius que ahora por lesión se ha tenido que ausentar y ya lo veníamos diciendo Bellingham y 10 más hoy en el Santiago Bernabéu siempre en mi opinión siempre el Real Madrid es favorito a ganar la Champions League y después también pues pues ahí meterte con el Bayern también con el City pero lo que es cierto es que el Real Madrid siempre es favorito incluso en los peores momentos este Real Madrid siempre apuesto por ganarlo todo y por supuesto es el rey de la Champions y cómo no va a ser favorito no si es el que más títulos tiene es el que más títulos ha ganado en esta competición bueno vamos que va a ser que este par está en matraca está en matraca este par alabío alabado alabío el Madrid sí, el Madrid el Madrid va a ser mi campeón en el City hombre tranquilos nos prepararon por allá unas entrevistas breves con aficionados mexicanos de diferentes equipos pero que apoyan al Real Madrid vamos a escuchar rápidamente yo me encuentro con gente mexicana por el Santiago Bernabéu sí, claro somos mexicanos muy mexicanos cuéntame por qué ese outfit el día de hoy quería llamar la atención o sea decir que soy mexicana y venir aquí a España no hay ninguna duda no ya todos me voltean a ver y me gritan viva México viva oye ¿te han pedido alguna foto o no? hoy no oye yo creo que si te llegan a pedir foto un eurillo por foto no estaría mal quedamos que que por foto cinco euros ah ya te lo tienen hablado no sí tú eres la representante sí yo soy su representante quiero saber ¿es la primera vez que visitan Madrid o viven acá? no ellos es la primera vez que vienen aquí a Madrid y es la primera vez que vienen al estadio papá y mamá ya hemos venido mi papá ya vino seis veces no sé por qué no vino sin nosotros sí y ahora sí ya les habéis dicho esta vez que vamos a España Quiero y yo también le dijiste ¿no? sí no íbamos a venir pero en último momento nos trajeron bastante atrevido venir con ese outfit yo creo que ya que estamos acá la situación amarita para cantar el cielito lindo y nosotros también le acompañamos ¿se animan? ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegra cielito lindo los corazones ¡Que viva México! ¡Bien! pues bueno mi querido Bruno Valencia ahí estuvo esta entrevista con aficionados mexicanos gracias, gracias por ese enlace y ya tenemos que dejarlos porque el partido está a cuatro o cinco minutos de arrancado sí, ya van a salir los once a la cancha ya nos decía esta sorpresa Darío de que no está Federico Valverde después del golazo que metió el fin de semana contra la Real Sociedad pero gracias chicos disfruten el partido amigos del sueño europeo gracias por habernos ayudado gracias y Jorge ¿algo más que decir? oye, nada más describan el outfit porque nos quedamos con la... ah, no en video lo vamos a subir a las redes de W Radio pero vienen con sombrero sombrero charro sí, sombrero charro este... faldas mexicanas coloridas pero sí, sí venían completamente para que los reconocieran afuera del Bernabéu estos aficionados completamente vestidos de mexicanos oye, pero cinco euros por foto ni el Kikín roba así pero imagínate si los pagan con botargas que luego están horribles ahí de personajes reconocibles ahora imagínate tampoco le digas así no, no las botargas de personajes famosos afuera del Bernabéu es una mafia eso tan tan figura ah, no muchos llevaditos ya yo amanecí más guapo que nunca ya me voy tan tan ya gracias Kikín gana el Real Madrid sí, claro el Real Madrid sí, sí gana sí, sí gana pues bueno, gracias sí, ya es el campeón ya dijo este compa que ya es el ya para qué juegan un par de matraqueos abrazo Kikín abrazo nos vemos figuras que tengo que ir a cambiar el pañal Kikín y a darle su biberón ya tiene sus responsabilidades el Kikín Fonseca gracias, gracias Kikín Braulio favorito en la UEFA Champions League arrancó ayer el Barcelona se vio bien el City también ¿a quién ves como favorito? no, sin duda al City al City Real Madrid e incluso con la demostración que hace el Barcelona ayer a pesar de que es un equipo mediano el Amberes no sí creo que que va a ser un Barcelona distinto va a competir en en esta en esta en esta serie porque creo que lo de Joao Félix es es una situación sorprendente todos los que se estaban relamiendo los bigotes pensando que a Joao Félix le iba a ir mal en el Barcelona lleva dos partidos con diez goles el Barcelona de los cuales ha participado en tres con dos asistencias entonces lo de Joao Félix parece ser que cayó con el pie derecho en el Nou Camp y para mí son esos tres Barcelona Real Madrid y el propio Manchester City el actual campeón Prezi ¿estás de acuerdo? ¿le damos crédito al Real Madrid a pesar de las bajas? yo siempre he dicho que nunca metería un cinco en contra del Madrid en Champions no lo puedes descartar en el momento en que el Madrid llegue como llegue en la liga creo que el torneo de Champions lo juega muy diferente y nunca hay que descartarlo yo a esa lista nada más sumaría al Bayern que creo que trae un equipazo bien Prezi tú sí sabes pues Braulio Prezi si se quieren quedar todavía vamos a estar platicando del tenis y no pues bueno gracias gracias por este programa platicamos bastante a gusto justamente sobre la selección mexicana en la América que va por el liderato también de la Champions League gracias Braulio abrazo aquí andamos pendientes de todos perfecto Prezi gracias abrazo grande abrazo abrazo y vámonos con Alejandro Centeno todos los deportes en Pasión W esto es Multisports con Alejandro Centeno y ya está Alejandro Centeno mi querido Alex bienvenido a una nueva edición de Pasión W Jorge ya está por acá el buen Zen para platicarnos del tenis ahí en Guadalajara adelante Alejandro Centeno platícanos sobre todo el ambiente no solamente los partidos y la intensidad de los mismos sino el ambiente y cómo ha quedado el público después de la decepción de que algunas jugadoras se bajaron de este torneo Zen cómo estás Jorge a Esteban a todos les mando un abrazo fíjate que ayer platicaba justamente con una señora y estábamos ahora sí que en la zona comercial estábamos comiendo y una señora me ve y me dice oye me puedes explicar por qué todas las jugadoras que habían anunciado que iban a estar no están y yo bueno pues porque ya lo explicaba Roluzo Lutuz al no ser un torneo mandatorio pues las jugadoras tienen esa opción de repente decir si sí o si no y me decía esa señora que viajó de la Ciudad de México por cierto a Guadalajara dice es que yo venía a ver a todas esas jugadoras y bueno pues ahora nos quedaron solo dos top 10 de siete que habían anunciado y yo bueno pues así así sucede y pues hay que disfrutar lo que lo que tenemos lo cierto es que las entradas han estado muy buenas han sido prácticamente llenos todos los días sobre todo en la sesión ya de la tarde noche porque en la primera parte por ejemplo empiezan a las 11 o 12 los partidos hoy van a iniciar a las 11 allí iniciaron a las 12 la primera sesión el sol pega de lleno y la verdad te estás asando en el estadio entonces mucha gente no llega a esta primera sesión y también mucha gente o está trabajando o los niños están en la escuela entonces llegan ya más tarde a las 5 o 6 de la tarde es cuando llegan y es cuando se llena el estadio el ambiente sensacional para disfrutar de jugadoras como María Zacari por ejemplo esta griega tiene enamorado al público mexicano su tenis es espectacular juega muy bien en México el año pasado fue finalista aquí en Guadalajara y se ha ganado el cariño del público la gente se arremolina son tumultos cuando ella juega y quieren tomar una fotografía o sacarle un autógrafo cuando estuvo entrenando por ejemplo el domingo terminó su sesión de entrenamiento y para salir tuvo que llamar a la seguridad porque no podía salir del lugar donde estaba entrenando de la cancha donde estaba entrenando porque se arremolinó la gente entonces esta jugadora lo está haciendo muy bien además ayer tuvo un partido espectacular María Zacari ganó su encuentro está ya en los octavos de final derrotó 6-2 y 6-4 Storm Hunter de Australia lució muy muy bien otra que llama la atención es Hans Jaber ayer derrotó Alicia Park de los Estados Unidos 6-2 y 6-2 la tunecina que por cierto es fanática del Real Madrid ahora que mencionan lo de Champions y todo eso Hans Jaber es fanática del fútbol la tunecina le va al Real Madrid por Cristiano Ronaldo y ella misma lo dijo tuve una entrevista con ella y me dijo si soy madridista y bueno todo se debe a Cristiano Ronaldo se enamoró del Real Madrid por Cristiano Ronaldo y ella es tan fanática del fútbol que invirtió es accionista minoritaria de un equipo profesional de la liga de la liga estadounidense del North Carolina Courage ella es accionista de este equipo y dice que lo hace porque le gusta y quiere apoyar el deporte femenil en todos los niveles y si se trata de fútbol ella encantada de seguir apoyando a las deportistas entonces para que veamos la calidad de jugadoras y de mente pues en este caso ya de de empresaria también de una de una jugadora entonces Hans Jaber la verdad también una extraordinaria extraordinaria jugadora que actualmente es siete del mundo ha sido dos del mundo ha perdido tres finales de Grand Slam dos veces Wimbledon en años consecutivos el año pasado y este año perdió la final de Wimbledon y el año pasado también perdió la final del abierto de los Estados Unidos entonces es una jugadora extraordinaria referente del tenis de África y del mundo árabe por cierto entonces pues parte de lo que ha sucedido en este torneo de Guadalajara hoy estarán ya jugándose los octavos de final con duelos interesantes donde por ejemplo Carolina García ayer sufrió para ganar su partido pero finalmente avanza la francesa también avanzó Victoria Zarenka una de las favoritas avanzó Leila Fernández la canadiense de origen ecuatoriano ecuatoriano y filipino por cierto esta chica Leila Fernández en fin va avanzando de manera interesante este torneo de Guadalajara y viene como dirían viene lo mejor Jorge y Esteban porque pues si están quedando muchas de las favoritas y de las sembradas rumbo a las rondas finales bueno ahí está justamente lo que nos espera para esta semana ya en Guadalajara Alex también te quería preguntar de la Labour Cup que pues bueno ya falta poco y se bajaron ya Estefano Sissipas y también Holger Ruhn que ya no estarán disputando este torneo pues una lástima dos tenistas de mucho nivel que no podrán participar en uno de los torneos más esperados del año pues es una lástima sinceramente que jugadores tan importantes no estén en la Labour Cup lo que pasa es que repito el calendario del tenis es tan extenso y tan intenso va desde principios de enero es más muchas veces el calendario arranca antes de que termine el año en la última semana de diciembre para que todo el mes de enero todo el año nuevo empiece con la gira por Australia antes del primer Grand Slam de la temporada que se la vio a Australia y termina en noviembre en el caso de los hombres son 11 meses de actividad intensa todo el año en el caso de las mujeres termina principios de noviembre o sea son poco más de 10 meses 10 meses y piquito de intensa actividad entonces por eso es que se bajan de Guadalajara por eso es que se bajan de torneos como la Labour Cup ¿por qué? porque priorizan los torneos más importantes y priorizan su salud ¿no? el físico de repente ya no les da juegan todas las semanas juegan partidos todos los días con cambios de punto horario viajes todo el año o sea viajan 40 semanas al año entonces la verdad es que sí entiendo de repente que jugadores importantes como estos llegan a un punto al final del año en que ya no quieren ya no quieren seguir jugando ¿no? sí una locura completamente mi querido Zen gracias mañana ahí en FL arranca la semana 3 sí por supuesto platicaremos de eso platicaremos de eso y también pues de noticias ¿no? como Karim Hunt que regresa a los Browns como corredor el contrato nuevo de Patrick Mahomes que ya no lo hemos no lo hemos platicado pero valdrá la pena así que abrazos señores que son 210 millones por 4 años para Mahomes para las próximas 4 temporadas 210 millones tiene garantizados el señor Patrick Mahomes que después de haber firmado aquel contrato de 450 millones que podía llegar a 500 con con algunos bonos bueno se quedó corto en el promedio anual ya ganaba 45 anual y ya era el octavo mejor pagado de repente esta temporada se empezaron a aumentar los montos de los contratos de los corebacks y dijo a ver momento si yo soy el campeón soy el MVP soy pues el mejor de la liga y pues que le reestructuran rápidamente los jefes de Kansas City así que por los próximos 4 años 210 millones claro oye ahora entiendo ahora entiendo porque la esposa de Mahomes también le invirtió esa liga femenil en Estados Unidos y tiene el equipo de Kansas City correcto correcto los dos son accionistas aunque ella es la que realmente aparece ahí como la ejecutiva del equipo de Kansas City y si pues está mira el fútbol femenil creo que está teniendo un auge muy interesante está de moda está de está en pues en los ojos de todo el mundo después de lo que fue el mundial después de lo que han venido haciendo muchos países creo que el fútbol femenil vive un momento que hay que aprovecharlo y es interesante que estos grandes atletas estén invirtiendo en el fútbol femenil la liga de los Estados Unidos creo que poco a poco va a tomar mucha fuerza porque ahí es donde hay muchísimo dinero totalmente mi querido Zen gracias abrazo 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 grande ha llegado ya el momento de despedirnos Jorge Sánchez muchísimas gracias abrazo señores les encargo el changarro mañana también mañana por acá estaremos por supuesto Jorge tú por allá tranquilo sigue sigue con tus labores te mandamos un abrazo grande mi querido Jorge el Real Madrid gracias Esteban saludos Edith a toda la banda eso eso gracias Jorge abrazo grande el Real Madrid que sigue empatando cero por cero contra el Unión Berlín agradecemos a Edith Ávila en la producción Paco Sordo y Mario Alberto López en los controles Esteban Garrido que se despide muchísimas gracias por habernos acompañado y quédense que ya viene el abuchero aquí termina Pasión W con Jorge Sánchez y el sillón de los sabios levanta servicio el remate con la cabeza regresamos con más debate discusión análisis y lo más relevante del mundo deportivo en W Deportes conectamos tu pasión el fútbol genera tu pasión W identidad y pasión ¡Gracias!